En N1 no paramos de recorrer campos y en este caso estamos en la ciudad deportiva del Villarreal Donde nos ha atendido Gianni Casaro, desde luego que historión, el que tiene para contarnos Y es que a los 30 años fue cuando debutó en segunda división y como no, con N1 vistiendo sus manos En fin, nos lo cuenta Gianni Casaro Ricardo, sale Gianni, muy atento al portero y atrapa la pelota Muy bien, Gianni Muy bien, Gianni Hola, soy Gianni Casaro, soy portero del Villarreal y esta es mi historia con N1 Bueno, primero de todo es un placer teneros aquí Y nada, vivir aquí la verdad que es espectacular, empezando por el club, que el día a día aquí en trabajo es brutal Trabajan de una manera increíble y es un placer entrenar aquí cada día y trabajar con el Villarreal Luego además, pues aquí en Villarreal se vive muy bien, la verdad Hoy, no sé por qué habéis cogido un mal clima, pero normalmente hace un clima espectacular Es un pueblo muy bonito y toda la zona aquí de Castellón, la verdad que se vive muy bien Pues la verdad que yo empiezo a jugar a fútbol tarde, con nueve años Y todo viene porque, bueno, antes no me había llamado la atención, no me gustaba Pero a mi padre sí que le gustaba mucho y bueno, fue sí que al final de empezar a jugarlo en el colegio Pero ahí lo jugaba, pues con el patio del colegio de jugador o de cualquier cosa Pero realmente la pasión por la portería me vino por jugar con mi padre en el jardín de mi casa Por suerte teníamos un jardín grande y empezamos poniendo dos sillas de plástico Y empezaba que había césped y a las dos semanas ya era todo tierra Y ahí era, mi padre me tiraba y ahí es donde creo que empecé a tener la pasión por parar y por tirarme Al final compramos dos porterías, nos hicimos un mini campo de fútbol allí y ahí fue donde empecé Y luego finalmente empecé a entrenar en un equipo con nueve, diez años Que comparado con otros compañeros pues ya era un poco más tarde Yo creo que hay una parte dura y difícil de ser portero Yo puedo decir que hasta los 17 años realmente no disfruté de la portería A nivel del competir cada semana Me gustaba mucho hacer de jugador y disfrutaba a veces más de jugador que no de portero Pero sí que había algo que me enganchaba Yo creo que eran esos momentos donde hacías una parada que eras el salvador y sentías esa adrenalina Esa piel de gallina, todos los compañeros chillándote, celebrándolo, los padres en la grada Hasta lo recuerdo perfectamente porque Y hay paradas de cuando tenía 10, 11, 12 años Que las tienes grabadas pues no se te han olvidado nunca Igual que esos momentos amargos que te digo que son tan duros También los tienes ahí pero Al final con los años yo creo que te vas haciendo más fuerte Y lo que decíamos de cómo tiene que ser un portero Esa parte de locura, esa parte de serenidad, de mente fría De tener claro cuando tú haces las cosas bien y a lo mejor no salen bien Porque eso también es la portería Y cuando aprendes a llevar todo eso disfrutas Porque la portería es algo único, es algo muy especial y es algo muy bonito Dentro de esa dificultad, de esa dureza, de esa soledad Acabas disfrutándolo Es un poco una mezcla de masoquismo y pasión Porque al final cuando solucionas esas situaciones difíciles Te da un placer que creo que Obviamente no lo he vivido directamente Pero creo que otra parte del campo no te la tiene que dar Bueno, aquí saben bien que yo desde el primer día He valorado mucho esto precisamente por mi trayectoria Por donde yo he estado Que la verdad que estoy muy feliz de la trayectoria que he tenido Me ha enseñado también muchas cosas importantes Tanto del fútbol como de la vida, como del currar Y me ha hecho creer y es lo que transmito yo también un poco a mis compañeros Que hay que creer siempre hasta el final Porque no sabes cuando te va a llegar el momento Un momento especial o un momento donde te llega una oportunidad muy buena Y tienes que saber aprovecharla y estar preparado también Y yo creo que estas cosas que he vivido Me han ayudado ahora pues primero saber valorarlo como digo Y luego saber afrontar ciertas situaciones con humildad, con trabajo Y sobre todo eso, valorando mucho lo que tengo aquí Sí, claro, cuando yo salí del Lloret Que imagínate, salgo de primera catalana Firmo directamente ya en segunda B con el Olot Y yo ahí, aparte obviamente ya llevaba años jugando a fútbol y trabajando Ahí aún en Olot, cuando yo empiezo en verano, trabajo Y a partir de ahí sí que, bueno, sí que he compaginado con estudios En algunos momentos incluso con trabajo en verano y así, sí, sí Bueno, como encima ha venido una temporada complicada en el Jeklano Donde sufrimos mucho Obviamente ya solo llegar aquí y la manera en la que competíamos La manera en que se trabajaba Ya todo esto me generó muchísima ilusión Cuando encima, de acuerdo, la primera vuelta Hacemos una primera vuelta brutal Y donde ya pues empiezas a ver que, bueno, hay posibilidades de quedar incluso campeón Al final, la segunda vuelta tuvimos algunos momentos así más de bajón Donde no conseguimos tantos resultados Y al final llegamos a la última etapa de la Liga, pues súper reñido Con Andorra, Albacete Y bueno, al final pues no conseguimos el ascenso directo Pero jugamos un playoff donde, pues ahí imagínate lo que sentí Era la posibilidad de pasar del año que venía Donde sufrimos un montón y donde descendí de categoría A encontrarme con la posibilidad de ascender a segunda división Yo ya había tocado un poco de cerca la segunda división con el Girona Cuando estaba en Peralada y Girona y fui tercer portero allí Y tuve la suerte también de vivir el ascenso a primera desde muy cerca Pero no es lo mismo que estar aquí Donde pues también tuve participación Y me sentí obviamente importante dentro del equipo Y vivir todo esto, la verdad que fue espectacular Y ya te digo, sobre todo viniendo del año que venía Yo creo que aún lo valoras más Pues a ver, hay cosas donde parece que incluso sea más difícil jugar más abajo Porque sí es verdad que a nivel de juego Yo he vivido muchos campos donde era muy difícil competir Recuerdo que había campos donde primero era imposible jugar Sobre todo cuando ibas con equipos que querías proponer jugar O iniciar desde atrás O tener un juego asociativo Y ibas a campos donde el valor no tocaba el suelo Y donde tenías equipos delante que competían de una manera brutal Luego por otro lado aquí ves más facilidad en el sentido Campos más grandes Mucha más calidad en el juego Mucha más velocidad, fluidez Y entonces parece como que tenga que ser más fácil jugar en algunos aspectos Pero en otros pues obviamente el nivel de exigencia Tanto técnico como táctico Como sobre todo competitivo, mental Aquí esto es fútbol profesional Y aquí no puedes bajar en ningún momento Ni la guardia, ni la intensidad, ni nada Esto es cada día Desde el primer día de entrenamiento de la semana al último Estar preparando ya Y no te puedes relajar, vamos, ni medio segundo Bueno, pues al final En mi caso, que es algo un poco atípico Es un poco por la misma línea Debutar con el primer equipo con 31 años Pues más, diría yo, más que con unas expectativas de nada Es también pues un regalo, ¿no? Un premio que me ha dado el club Y que estoy súper agradecido El poder haber hecho una pretemporada En el nivel que hay en el primer equipo Y poder aprender de compañeros de portería Como Pepe, como Jero Como ya llevaba todo el año anterior Con Filipe Iker Que también es una suerte Porque tiene muchísimo nivel Pero encima hacerlo al máximo nivel Aquí del club Y con gente como Javi García Como Marc Ramírez Pues al final valorándolo Como un afortunado Que es lo que he sido Con 31 años poder disfrutar de esto La verdad que creo que también me ha ayudado muchísimo A crecer como portero Tanto a nivel profesional, mental Como técnico y táctico Creo que siempre he tenido la mentalidad Y que creo que es una de las cosas Que me ha ayudado a estar aquí Donde estoy a día de hoy Es me da igual la edad que tenga Me da igual de donde venga No hay que parar de aprender Y de querer mejorar en todo momento Y el primero que me lo demuestra Es Pepe Con la carrera y la edad que tiene Y lo veo aquí cada día con la ilusión La humildad que tiene Si él va así Pues tú imagínate Cómo tengo que ir yo Aunque tenga 31 años Bueno, Pepe ya no es un consejo Pepe, su manera de ser Y su manera de trabajar Y de entender Yo creo que el fútbol Y el equipo Y el vestuario No es conmigo Es con todo el mundo O sea, está constantemente Ayudando Es positivo Te da consejos Como te anima Como te aprieta Como te ríes con él O sea, es no parar de sumar Y así con todo el mundo Así que no puedes quedarte con un consejo Cuando constantemente te está ayudando Claro, nunca ha sido de marcarme un sueño en concreto Y precisamente después de lo que he vivido Aún te diría que menos me lo puedo plantear Porque si viendo como un año O en un año y poco Me ha cambiado tanto el momento de mi carrera El momento donde estaba Ahora mismo no me puedo marcar un sueño O incluso un objetivo Ahora esto me ha hecho creer Y esto lo aprendí antes Obviamente el fútbol en un día Te puede cambiar para bien y para mal Y yo sé que De un momento a otro También puedo estar abajo Pero el de fútbol es eso Y me ha pasado en otros momentos El fútbol te manda para abajo muy rápido En el momento que es por el azar Por la suerte O porque tú no has estado Lo suficientemente atento Así que no espero nada en concreto Porque ahora haya ido bien la cosa Sé que en cualquier momento Puede ir peor Y lo que sí que es mi mentalidad Es que seguiré remando Y creyendo en que Aunque pueda ir en un momento mal Pues seguiremos trabajando Como he hecho siempre Para que vuelvan estos buenos momentos Al final esto es un deporte Y influye en muchas cosas Y no siempre se puede ganar Ni siempre puede ser positivo Entonces hay que estar muy fuerte Y constante Para que los momentos buenos Duren lo máximo posible Y para que los malos Se vayan lo antes posible Así que Veremos dónde me llevará el futuro Sí Pero a la vez Tiene que ser El más cuerdo de todos Tiene que tener la serenidad Combinada con la locura Tienes que tener las dos cosas Te puedes llamar loco Puedes llamar valiente Tiene que ser el más fuerte Mentalmente Pero a la vez Tiene que ser el más sereno Y tiene que tener esa calma Y esa cabeza fría Para superar ciertas situaciones Me quedo con los Horus Supongo Porque soy más de guante armado Necesito un guante que me note Más volumen Más acolchado Más para que observa Absorba el impacto del balón Entonces yo me quedo con estos Pero la verdad que Una de las cosas que tiene N1 Es que tiene mil modelos Mil tipos de guantes distintos Y yo creo que eso es muy positivo Porque al final Cada portero es un mundo Somos bastante maniáticos en general Entonces creo que tenéis la capacidad De llegar a esa exigencia O capricho que tiene cada portero Y en mi caso me quedo con estos Porque son los que se adaptan más A mis manías O a lo que yo quiero Pero lo bueno de N1 Es eso Tienes muchos guantes Diferente tipo Y todos son de muchísima calidad Yo creo que con el Ares Que también lo he probado Me ha gustado Es más fino Es más fino Pero sí También Va por ahí El corte de los dedos Que le hiciste en este en concreto Me gustó mucho Me gusta también Que tenga la forma Esta ya como un poco Del blocaje Y al final Es un guante Como digo Que para mí es muy importante Porque en campos Por ejemplo Muy mojados Al final el grip Hay momentos donde no te ayuda Tanto porque está muy mojado El balón y el campo Y creo que es muy importante Que la forma del guante Y un poco la palma Absorba bien el impacto Del balón Y yo creo que el Horus Y más con esta forma Que digo Tiene estas características Que hacen que me guste tanto Bueno Para empezar Para entrenar Sí que el guante Lo desgasto más Y no lo cuido tanto En el sentido De limpiarlo Pero sobre todo Los que me voy a llevar Cada partido Y los que uso para competir Sí que primero de todo Los preparo Con un baño de agua Los dejo secar bien Luego Les hago un poco De adaptación En los entrenos Que me lo pongo un rato Para calentar Y luego me los quito Y luego sí que eso Los procuro Que si en algún partido Se han manchado de tierra Por mucho que no la tengan De manera superficial Pero las manchas se notan Y es importante Tenerlos limpios Y cuidados Y yo creo que Hidratarlos Un día o dos Antes del partido Para que no estén Muy resecos También es importante Siempre llevo Dos o tres pares Uno o dos pares Los llevo con todo el material Que los lleva el utillero Y luego siempre Los que quiero utilizar Para jugar Los llevo yo conmigo Porque prefiero Llevarlos conmigo No, de manías no Cuando era joven Sí que tenía más manías Con estas historias Pero ya hace años Que me las he quitado todas Y lo que sí que Hago es Los que voy a jugar Me los pongo para empezar a calentar Hago unos blocajes Y luego me los quito Y acabo de calentar con otros Lo que hago a veces Es en vez de mojarlo en casa Para activarlo un poco El día antes del partido A lo mejor me los llevo Para el entreno Y me los pongo Para hacer la primera parte Del calentamiento Nada, me los pongo cinco minutos Así activas un poco el guante Y ya lo tienes listo para mañana Luego lo dejas secar Obviamente Pero es eso En el calentamiento Luego hago lo mismo Me los pongo la primera parte Nada, cinco minutos máximo Los activo un poco Y ya me los quito Para que el guante no se empape Me gusta que el guante luego esté seco O como mucho Un poco húmedo y ya está Claro, aquí influye mucho Si compites Si compites cada semana Si cambias Por ejemplo Yo para entrenar No le doy tanta importancia Que el guante Sea muy nuevo Pero para competir Sí Entonces es eso Varía mucho Yo quizás para partidos Depende de cada guante Porque hay guantes Que obvio También depende del partido Y depende del guante Hay guantes que duran más Duran menos Depende de la climatología Si es en invierno O en verano Entonces depende mucho de eso Pero normalmente Me duran unos tres partidos Cuatro el guante Pues sí Lo que menos De todo Para mí es lo último Pero si puedo Llevar un guante Negro o blanco Pues me gusta más Que no que lleven Mucho colorido O si lleven colorido Si puede ser Conjunto con la ropa Pues ya mejor Hombre Eso te voy a decir Gracias a vosotros Al final Eso es un detalle Que tenéis vosotros Y que está muy bien Primero pues Para avisar un poco A la gente Que te sigue De que Cuando es el partido Contra quién juegas Hay mucha gente Que se entera O que incluso Pregunta Te pregunta Cosas del partido Gracias a eso Así que es un detalle A nosotros Los jugadores Nos gusta También un poco Subir fotos Y la previa del partido Y creo que es un buen detalle Por parte de N1 Sí, yo creo que esa parte Es muy positiva Y lo bueno es que N1 Está creciendo Y la sigue manteniendo Yo creo que es muy importante Porque yo con esta faceta Estoy súper contento Creo que el trato Personal y familiar Que me dais Es lo que también Me hace tener Confianza Y estar muy a gusto Con vosotros Sé que cualquier cosa Os la puedo preguntar Igual que también Luego cuando vosotros Me pedís cualquier cosa Yo estoy encantado Porque al final Es un cariño mutuo Entonces Yo creo que eso Siempre es mejor Bueno, a ver Mejor a ser sincero Si el guante No me gustara Pues no trabajaría Tampoco con N1 Entonces Lo primero es Que los guantes Y el material Estoy encantado Eso es lo primero Si luego además Como digo La relación personal Es buena Lo que hace es que Aún haya más cariño Y por eso además Soy el primero Que estoy interesado En colaborar con la marca En difundirla En contar pues Mis experiencias Y por eso yo Con otros porteros Pues hablo la marca Ofrezco O incluso Amigos O familiares Soy el primero Que les recomiendo Por ejemplo Mi primo pequeñito Que es portero Y obviamente Él compra N1 Y yo por navidad Le regalo siempre Un par de guantes De N1 Y o sea que Al final Soy el primero Que quiere colaborar Con la marca Porque se lo merece Bueno pues Al final Es un tiro muy lejano Hay una primera acción Donde no acabo De ser efectivo Del todo Sí que es verdad Que estos balones Son muy complicados Porque Llevaba un efecto Endiablado Bota justo delante Va muy cerca Del cuerpo En una zona Que no puedes hacer Blocaje frontal Ni tampoco desviar Hacia el lado Entonces Rechazo mal Centrado Pero por suerte Reacciono Y puedo meter Esa mano ahí Que era un gol Y ha cantado Salvamos la primera acción Con la segunda buena Y al final Se convierte En una buena En una buena parada Por la segunda Pero bueno La primera Pues ahí Esa parte que he comentado Bueno Creo que soy Y siempre es mi intención Ser el portero Más completo posible Creo que intento Dominar todos los aspectos Del juego Tanto a nivel táctico Como técnico Como a nivel de área O de portería Como lo que engloba Todo el juego Me gusta entender el juego Me gusta Ayudar al equipo Al máximo Por eso también Me gusta mucho Participar Tanto con los pies Como ser un portero Que ayuda mucho A las espaldas Balones a las espaldas Portero valiente Y atrevido Con el jugador Yo también Al final Obviamente Por partidos O por momentos Puedes ayudar más Con unas cosas Que por otras Hay momentos Donde toca ser Menos arriesgado Porque el juego Te lo pide Pero siempre Me he definido así Creo que soy un portero Bastante completo Intento Ya te digo Dominar al máximo posible Y eso Bueno Creo que es una marca Para todo tipo de portero Precisamente Por lo que hemos comentado Antes Tiene muchísima variedad Con los modelos Y seguro Que si además Tienes alguna inquietud O alguna cosa Como acabamos de hablar Siempre estáis para ayudar Y para escucharnos Y seguro Que te podrán ofrecer Cualquier cosa Para ayudarte Así que es eso Creo que es una marca Para cualquier tipo de portero Para que juegue en cualquier tipo de campo Desde categorías Más bajas Donde a lo mejor Juegas más en campos De acerciprod artificial Como Fútbol profesional Donde Como vemos Utilizamos Y nos va de luz